Llegó el nuevo set con nave de Star Troopers Y te viene con una nave y un super astronauta para que cases estos monstruos Y no olvides que también tenemos los sets de dos figuras con astronautas Y también con otros astronautas Solo de Star Troopers los puedes conseguir en Sector Juguetes